Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos presenta Uniformes con rayas verticales y la afición explota, ya ni identidad tenemos. Urgidos de cambiar la historia reciente de muy malos resultados, Santos Laguna presentó este domingo su nueva camiseta de local y visitante para el próximo año futbolístico, que comprende la apertura 2024 y clausura 2025 de la Liga MX. El nuevo uniforme de Santos generó polémica y descontento entre buena parte de la fanaticada lagunera, quienes acusaron a la directiva y a la marca fabricante de romper la tradición, al apostar por un diseño que nada tiene que ver con la historia de franjas horizontales. No todo resultó como lo esperaba la causa verdiblanca, ya que sus nuevas camisetas causaron una reacción negativa entre sus aficionados, al mencionar que el conjunto de local es muy similar a algún jersey de rayados de Monterrey, equipo con el que sostienen una fuerte rivalidad, mientras que la queja de ser la misma playera de visita de cada año fue el comentario más repetido en redes de los guerreros. En otro posteo en el que se mostraba el detalle del kit de local, los aficionados comenzaron a descargar su furia por el uniforme que no representa lo que es Santos, debido a que esta prenda trae las rayas verticales y no horizontales, como marca la tradición lagunera. Por si fuera poco, los fanáticos de los guerreros también criticaron su jersey de visita, el cual presenta un color negro con vivos en un verde, más claro en comparación con el utilizado del de local. Los aficionados criticaron que es muy parecido al presentado en otras temporadas por el equipo y la marca patrocinadora que viste a Santos desde el 2018. Por otro lado, Pumas no lo quiso. Los equipos en México que preguntaron por David Martínez. Uno de los escándalos de verano fue la no contratación del jugador paraguayo que es propiedad del River Plate, David Martínez, con los Pumas de la UNAM, por una razón que le partió la cabeza a todos en la Liga MX, pues resulta que el equipo médico al momento de hacer las pruebas físicas, el cuadro de Pumas determinó tirar el fichaje del jugador guaraní, pero fue porque el tobillo derecho estaba en malas condiciones, y según Miguel Ángel Arispe, el representante se quiso pasar de listo con el equipo felino, y afortunadamente los médicos se dieron cuenta y reportaron estos inconvenientes, por lo que la operación se cayó. Aunque se ha hablado de que el representante se ha movido para buscarle equipo, ya que River Plate quiere deshacerse del jugador lo más pronto posible, sin embargo no se pudo con Pumas. Se ha hablado de que lo han ofrecido al Inter de Miami, equipo muy popular en todo el mundo, pues ahí juega el astro argentino Lionel Messi, pero es un rumor que circula en redes sociales. También ha manejado el nombre del equipo cerro porteño, el cuadro de Pumas no lo quiso, pero en la Liga MX existen dos equipos que ya preguntaron por el jugador paraguayo, a pesar de la adición. Se tratan del cuadro de Santos de Torreón, Coahuila, mientras que también surgió el nombre de los Gallos Blancos del Querétaro. Por último, Diego Medina quiere tener un mejor torneo, aceptó que han quedado a deber. El atacante de Santos Laguna, Diego Medina, quien acumula más de 70 partidos en la Liga MX, con los Guerreros, desea ser una pieza clave para el equipo en el próximo torneo Apertura 2024, con las pretemporadas casi terminada. Medina y sus compañeros están ansiosos por demostrar su valía en el campo este jueves. Diego habló sobre la intensa pretemporada que el conjunto ha llevado a cabo y su optimismo de cara al inicio del nuevo torneo. Está siendo una pretemporada larga, pero ya estamos cerca del inicio del torneo. Como grupo nos sentimos bien físicamente, venimos trabajando muy bien, semana a semana, entonces estamos a punto para iniciar la próxima temporada, comentó el canterano. El jugador destacó su determinación por mejorar sus habilidades y contribuir significativamente al equipo. Santos Laguna ha trabajado intensamente en aspectos físicos y tácticos durante esta pretemporada. Ignacio Ambriz, el técnico del equipo, ha puesto un fuerte énfasis en el acondicionamiento físico y el desarrollo estratégico, asegurando que los jugadores estén bien preparados para enfrentar los desafíos del nuevo torneo. Este enfoque integral es parte de la estrategia de Ambriz para llevar al equipo a nuevas alturas en la próxima temporada. El jugador destacó su determinación por mejorar sus habilidades y contribuir significativamente al equipo. Tengo varios torneos en Santos, busco crecer día con día, fortalecer mis debilidades. Si bien he quedado a deber en cuestiones futbolísticas, siempre busco mejorar, trabajar día con día, dar lo mejor de mí, porque quiero mejorar mis números y dar mi 100% en cada minuto, siempre en beneficio del equipo, señaló. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.